hola a todos bienvenidos al canal de en esta ocasión te traigo esta noticia sobre la nueva build de windows 11 25 mil 188 que llega al canal de desarrollo antes de comenzar con el vídeo no olviden suscribirse en el de like comenten el clic en la campanita para que reciban notificaciones como cada miércoles de la semana nos toca una nueva compilación del canal de desarrollo para windows 11 esta vez se trata de la build 25 mil 188 y estas son las novedades que vienen en esta nueva build actualización de la configuración del teclado táctil están probando una nueva configuración del teclado táctil que sustituye la casilla mostrar el teclado táctil cuando no hay un teclado conectado en configuración hora idioma escritura y teclado táctil con un nuevo menú desplegable y con tres opciones para controlar si al tocar un control de edición se debe iniciar el teclado táctil tal y como se te muestra en la imagen te dice nunca se suprime el teclado táctil incluso cuando no hay teclado conectado mostrará el teclado táctil sólo cuando el dispositivo se utilice como una tableta sin tener el teclado de hardware y siempre mostrará el teclado táctil incluso cuando el teclado de hardware esté conectado están comenzando a desplegar esto por lo que la experiencia no está disponible para todos los insiders todavía ya que están planteando monitorear los comentarios y ver cómo funciona antes de publicarlo a todo el mundo otros cambios y mejoras en esta nueva build son los siguientes el terminal de windows ahora es por defecto en windows 11 esto significa que todas las aplicaciones de línea de comandos se abrirá automáticamente la terminal de windows 11 símbolos del sistema y power cell por ejemplo la configuración de este cambio puede encontrarse en configuración privacidad y seguridad para desarrolladores ten en cuenta que se requiere la versión 1.15 o superior de windows terminal para esta función en la parte de configuración se han actualizado las páginas de propiedades de wifi y vpn en configuración para incluir un enlace en las propiedades avanzadas de esta red en la barra de tareas se corregió un problema relacionado con el desbordamiento de la barra de tareas que afectaba a la fiabilidad de explorar del explorer punto exe en la parte de inicio se corregió un problema que provocaba que las recomendaciones de inicio sólo mostrarán una columna en lugar de dos se ha corregido un problema por el que el narrador leía erróneamente el cuadro de búsqueda en inicio dos veces en el explorador de archivos se ha solucionado un problema que provocaba que un pequeño porcentaje de insiders experimentará repetidos bloqueos del explorer punto exe después de intentar acceder a ciertas carpetas en su sistema se ha solucionado un problema recientemente por el que si el explorador de archivos estaba abierto cuando se cambiaba entre el modo claro y el modo oscuro se podía acabar con algún texto ilegible la interfaz del usuario mostraba el color equivocado también se ha corregido un problema que hacía que el explorer punto exe se bloqueara al abrir carpetas con ciertas imágenes la flecha hacia arriba ya no debería estar mal alineada en el explorador de archivos en la parte de búsqueda se ha corregido un fallo subyacente que podía provocar que la búsqueda no se iniciara en la parte de ajustes se ha corregido un problema por el que en algunos casos no funcionaba la eliminación de una impresora desde la configuración también se ha corregido un problema por el que la entrada de la lista de búsqueda de su fijo dns no se mostraba correctamente en configuración en el administrador de tareas se ha actualizado la posición de la información sobre las herramientas del botón ver para que no bloquee el botón de cierre en la barra de títulos la flecha mostrada al ordenar los procesos por el cpu ya no deberían ser negras sobre negra en ciertos casos cuando se utiliza el modo oscuro problemas conocidos en esta build en la parte general algunos juegos que utilizan el ac anti-sheet pueden bloquearse o hacerse que su pc tenga errores están investigando los informes de que el audio dejó de funcionar para algunos insiders después de actualizar la última versión en el explorador de archivos están trabajando en la corrección de un problema por el que el fondo del cuadro de búsqueda en el explorador de archivos podría ser del color opuesto al modo actual están trabajando en la corrección de un problema por el que la barra de tareas no puede mostrarse el explorador de archivos está maximizado y la barra de tareas está configurada para cultuarse automáticamente en la parte de widgets el número de insignia de notificaciones puede aparecer delineado en la barra de tareas en la parte de impresiones están trabajando en la corrección de un problema en los vuelos recientes del canal de desarrollo que hace que no incluyan las líneas al imprimir tablas de ciertas aplicaciones y pues en la descripción del vídeo te voy a dejar el blog de microsoft para que veas todas las correcciones que vienen en esta nueva build y los errores por corregir que todavía están presentándose ok si quieres descargar esta nueva build puedes irte a la página del programa insider e irte a seleccionar la dev channel 25 179 ya cuando este le instales te registras al programa insider para que te llegue la nueva compilación de esta nueva build 25 188 ok en la descripción del vídeo te voy a dejar otros vídeos de cómo registrarse al programa insider y cómo instalar windows 11 desde una máquina virtual ok y pues bueno con esto termino este vídeo espero te haya gustado no olvides suscribirte le de like comenten el clic en la campanita para que recibas las notificaciones nos vemos hasta la próxima